¿El escritor nace o se hace? ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona para mejorar su escritura? Son algunas de las preguntas que responde Stephen King en su libro Mientras escribo. Con él hacemos hoy la Factoría de Historias. Bienvenidos a la Factoría de Historias, este vídeo podcast donde analizamos, resumimos los mejores libros de escritura creativa y en este caso pues no podía faltar el libro sobre escritura de uno de los autores que más libros han vendido como es el estadounidense de Portland Stephen King con 500 millones de ejemplares aproximadamente vendidos con títulos muy conocidos como Carrie o como Misery y que además muchos de estos libros han dado el salto al cine. Por lo tanto, un hombre que conoce bien el oficio de escribir, que lleva muchos años ganándose la vida y de qué forma con la escritura, empezamos respondiendo a esa primera pregunta. ¿El escritor nace o se hace? Es de las primeras cuestiones a las que responde King en este libro que tengo en mis manos y es que según él hay escritores que mejoran con la actividad, que mejoran con las lecturas y con su proceso de escritura pero tiene que venir en gran medida de fábrica. Es verdad que no es un don excepcional pero que hay que venir con esa necesidad de escribir y es que al final la persona que quiere escribir, el escritor, es algo que tiene siempre en su subconsciente y que tarde o temprano tiene que salir de alguna forma. Entonces, para Stephen King la capacidad del escritor es algo que tiene que venir interno en la persona aunque a lo largo de la vida se desarrolla y se puede mejorar. ¿Qué te puedo contar de este escritor estadounidense? Pues de la trayectoria del currículum sigue publicando, sigue generando títulos, sobre todo con esa literatura de misterio, de terror. Es una literatura bestseller aunque eso sí, creo que es una literatura bien narrada, bien escrita y bien compuesta. Las primeras páginas del libro se destinan a que King cuente su trayectoria, cómo empezó en el mundo de la escritura y es que él siempre fue un joven allá en Main, en Portland, interesado por la lectura y por la escritura. Incluso en la universidad dio clases de escritura creativa pero sobre todo siempre empezó a escribir sus primeras historias de terror, también de misterio, y las intentó publicar en revistas literarias, unas veces con mayor éxito, otras veces sin éxito alguno, recibió bastantes rechazos hasta que su literatura fue creciendo y recibió el visto bueno para la publicación de su primera novela, en ese momento era profesor de lengua y entonces no con la primera sino ya con la segunda pudo dejar esa labor profesional como docente y se dedicó única y exclusivamente a la escritura. No obstante, dice King que esta labor del escritor es algo que siempre se está aprendiendo. ¿Por qué? Porque la principal actividad con la que un escritor se forma es la pura escritura, es decir, un escritor se hace y mejora escribiendo. Entonces, si él sigue escribiendo, va a seguir siempre aprendiendo y mejorando. Aunque sea al final del libro cuando habla de la formación literaria, creo que lo podemos anticipar ahora porque va en la línea de esto de aprender escribiendo. Para King, los talleres de escritura directamente no inciden en la mejora del escritor, no generan grandes escritores, pero sí ayudan a una cosa y es que al menos te obligan a escribir, te ponen a escribir y eso es el principal beneficio que confieren estos talleres de escritura o estos cursos de narración, que te obligan a escribir y ahí es donde se produce la mejora más que alguien llegue y te enseñe los tipos de narración. Y también una pregunta que nos hacemos habitualmente es ¿de dónde surgen las historias? Pues mirad, se aleja de esa sensación que tienen muchas personas de que viene a través de la inspiración, que un día de repente uno conoce una historia muy original que quiere escribir, pues dice King que no, que muchas veces una historia viene de coger distintos elementos, de dos temas que se cruzan y que nadie nunca ha tocado juntos, incluso de nuestra vida diaria, fundamentalmente vienen de vivir. De aquí surgen las historias, es decir, que no llega ningún escritor a inventar una historia completamente original, sino que vienen de la unión de distintos elementos, de distintos temas, incluso de personajes que podemos tener en nuestra vida diaria, que hemos podido conocer de distinta forma. Esta es la semilla que origina las historias de los libros. Entonces, las novelas las interpreta como fósiles. Es un descubrimiento casual, un detalle que poco a poco puede ir escarbando, puede ir conociendo más detalles relacionados y al final escarbando, escarbando, ver de dónde puede ir sacando nuevas ideas relacionadas, pues el fósil se hace todo un yacimiento y se termina convirtiendo en libro. Sería la forma de hallar esa inspiración, esa originalidad, esas historias, de aquí es donde surgen, de ese fósil que puede ser un detalle y que poco a poco se va agrandando y aumentando. ¿Y cómo se da forma a estas historias, a una novela? ¿Cómo se escribe un libro? Pues dice King que todo escritor debe tener la caja de herramientas a mano. ¿En qué consiste esta caja de herramientas? Al final son cajas compuestas por palabras. Debe haber vocabulario, léxico, palabras. Eso sí, un léxico, un vocabulario que tiene que ser del día a día. Un vocabulario que nuestro público vaya a entender. Entonces, debes tener en cuenta que, y con esto coinciden otros escritores, que hay que alejarse de las palabras rimbombantes, las palabras extrañas, las palabras que suenen a culto. Lo principal es narrar, dar a conocer las historias, y esas historias se deben entender con un lenguaje cercano. También habla de la gramática en esa caja de herramientas, aunque una gramática básica que debe ir a las categorías gramaticales, a ver lo que son sustantivos, lo que son verbos, las distintas conjugaciones, lo que es adjetivos, adverbios, porque eso le va a dar más orden a nuestra redacción. Y eso sí, da algunos consejos. En primer lugar, hay que apostar en esa redacción por la sencillez. Una redacción, una sintaxis, un orden natural. Hay que dotar a nuestros textos, lógicamente, de sustantivos, de nombres y de verbos, porque es así como se va a ir generando la acción. Por cierto, en cuanto a los verbos, incide mucho en evitar el uso de la voz pasiva, porque eso resta atractivo de cara al lector. También pone el foco en evitar los adverbios, porque, y lo hemos hablado otras veces, casi nunca aporta nada al mensaje, al texto. Suprimir los adverbios es quitar una palabra y no generar nada en lo que queremos contar. Cuando estamos escribiendo diálogos, utilizar el verbo decir siempre que sea posible en lugar de otros verbos que no se entienden tan bien. Y en cuanto a la escritura de párrafos, King dice que tampoco hay leyes muy cerradas, normas muy estrictas en cuanto a dónde terminar un párrafo y comenzar el siguiente, sino que indica que deben ir fluyendo de forma natural, haciendo un texto comprensible. Es decir, tampoco deberían alargarse mucho los párrafos, aunque si un párrafo en el que se habla de un tema pues se alarga más, tampoco pasa nada. Sino esto tiene que ser como una conversación que sea algo fluido y que vaya saliendo con naturalidad. Tampoco debemos obsesionarnos. Siguiente elemento en la caja de herramientas del escritor, algo de magia. Y es que cada escritor tiene su estilo personal, tiene su magia para que fluyan las historias, para que fluyan las palabras y para que esa redacción, esa historia, se haga atractiva. Entonces aquí estaría algo del tono y el estilo que haga la historia llamativa. Esto es difícil de explicar, lo aborda así Stephen King, algo de magia y es sobre todo esa capacidad de captar el interés de la audiencia. Y el cuarto elemento de la caja de herramientas del escritor sería llenar la caja de libros porque es fundamental leer, nutrirnos de otras historias que se han escrito a lo largo de los siglos de autores tanto clásicos como modernos e incluso de distintos estilos, ya que en muchas veces estructuras de otro género se podrían aplicar a nuestro género y eso le daría la originalidad que estamos buscando a nuestra historia. Leer debe ser el centro de vida del escritor, aunque eso sí, tienen que ser lecturas que nos gusten. Solo así nos va a motivar leer y esto nos impulsará a escribir. Siguiente elemento del que quiero hablar aquí en el libro mientras escribo de Stephen King, el hábito, cómo lo hace King en su día a día para escribir y sobre la planificación, aunque pongo entre paréntesis no y esto te lo explico enseguida. ¿Cómo lo hace King? Él es partidario de que hay que escribir una novela sin extenderla mucho en el tiempo, es decir, de forma ligera. ¿Cómo lo hace él? Él se pone todas las mañanas, claro, tiene todas las mañanas disponibles, tiene todo el día disponible para su labor como escritor y intenta escribir cada mañana antes de la hora de comer, 2.000 palabras. Tiene días que lo hace en 2-3 horas y días que se alarga más, incluso tiene que echar parte de la sobremesa escribiendo. Pero 2.000 palabras al día, esto supone, echando cuentas, 60.000 palabras en un mes, es 180.000 palabras en tres meses, lo que para él es ya una novela. Entonces, quizás sea el secreto este hábito de 2.000 palabras al día y su capacidad para generar muchos libros uno detrás de otro. Eso hace que tenga siempre la historia fresca en la mente y que, pues, tampoco tenga que volver mucho atrás a releer porque no se acuerde de algún dato. Esto es lo que le mantiene dentro de la historia durante este periodo limitado y que hace que su escritura mantenga un estilo, mantenga el mismo tono y que no se salga mucho mentalmente de ella. Y en cuanto a la planificación, King dice no pensar en planificar. Él dice que parte de una idea inicial. Por ejemplo, una mujer loca que secuestra al escritor que más le gusta y lo mantiene secuestrado hasta que logre escribir una novela a su antojo. Entonces, a partir de esta idea, pues, él redacta unos apuntes iniciales y después los va desarrollando capítulo a capítulo, día a día, sin tenerlo todo más planificado y todo más organizado por episodios como veíamos en algunos otros libros que sí pensaban más en la explicación diaria. En este sentido, Stephen King es un escritor más de brújula que hace unos apuntes iniciales sobre su idea y después confía en su redacción, en su hacer, para que el libro vaya cobrando vida propia. ¿Cómo plantea los elementos de la narrativa? Bueno, pues, lo primero es que el libro tiene que cumplir su función principal, que es la de contar una historia. Narrar es lo primero. Una narración sencilla con unos personajes entendibles, particulares, a los que le sucedan cosas. Entonces, la acción tiene que estar clara, el desarrollo de esa acción tiene que ser claro, tiene que haber sus dosis de emoción y, lógicamente, un final. Entonces, una vez que esto lo ha logrado el escritor, pues aquí ya sí plantea meter más elementos narrativos o más elementos literarios, pero siempre que ayuden a esa historia y a esa función principal de la narrativa. Dice King que a él le gusta mucho más trabajar en el escenario y el ambiente de sus novelas que es la descripción de los personajes, que las descripciones se deben centrar en generar ese ambiente en el cual se va a mover la historia y el escenario tiene una gran aportación a ese ambiente. Eso sí, los personajes se van a notar más en los diálogos. Dice que el arte de hacer diálogos no es nada fácil, que solo se aprende practicando mucho, que incluso hay grandes escritores que son malos escribiendo diálogos y que él todavía está en proceso de aprender. Y es que indica que los diálogos, además de ayudar a que avance la acción, deben transmitir también la personalidad de los personajes. Entonces, quizá no hace tanta descripción de personajes, pero sí van a estar muy presentes esa personalidad en los diálogos. Otras técnicas narrativas, como dar varios narradores, cambiar el punto de vista, hacer analepsis, prolepsis y todo lo que se ocurra, pues tiene que estar siempre para sumar. No se trata de innovar por innovar, hacer un cambio de punto de vista por hacerlo y querer mostrar que somos muy buenos escritores, sino que siempre tiene que estar al servicio de la historia y si no es algo que no sea para mejorar esa historia, mejor no hacerlo. Y también hace mucho hincapié Stephen King en pensar en el lector ideal. Tienes que buscar tu público objetivo, ponerte en la piel de esa persona a la que quieres llegar y escribir una historia que sepas que puede gustarle. Por ejemplo, Stephen King piensa en su mujer, que es una de sus lectoras betas y es esa persona que le dice en primer lugar si el libro le gusta o no. Esto, por ejemplo, pues debes tenerlo en cuenta. Hay muchas veces que el criterio del escritor no coincide con el del lector. Entonces, tampoco te obsesiones si una historia que estás escribiendo no te gusta demasiado. ¿Por qué? Pues porque tienes que esperar a ver si a ese lector le gusta. Y Stephen King también habla mucho de las revisiones, de ese primer manuscrito, cómo después se va revisando, se va puliendo y se va mejorando, porque lo cree bastante importante. Él, en su labor diaria escribiendo, escribe lo más rápido posible, va adelante, adelante, adelante y no mira atrás. Entonces, espera a las revisiones para ir corrigiendo e ir puliendo. Además, con alguna fórmula que ahora vamos a comentar de un profesor que él pudo. Entonces, ¿él qué hace? Escribe el primer manuscrito. El primer manuscrito, que pueden ser, pues, de 180.000 palabras de media, como él dice, le ocupa tres meses de actividad, y eso lo hace a puertas cerradas, sin que nadie lo lea hasta ese momento. Se da un descanso de seis semanas, en el que trata de no pensar en lo que ha escrito para coger distancia. Y tras esas seis semanas, se vuelve a encerrar con ese manuscrito, se pone delante del ordenador para corregir, revisar y corregir lo necesario. Y una vez que termina el que sería ese segundo manuscrito, ya lo da a leer a lectores de su círculo de confianza, ya con las puertas abiertas, para que ellos hagan propuestas de mejora. Una fórmula que él da en cuanto a la primera revisión, la segunda versión, esa que ha revisado el autor en primer lugar, debería tener un 10% menos de texto que la primera versión. Es decir, que esa labor de pulir, de corregir, debe ir a cortar el texto para hacerlo más sencillo, más simple y quitar detalles innecesarios. Pues ya lo sabes, este libro, mientras escribo, al final se complementa con toda la trayectoria literaria, con todos los libros de Stephen King. Yo te recomiendo que si vas a leer este libro, lo hagas también con un libro de King por delante, aunque él hace referencia a muchos de sus títulos, para comprobar muchas de las cuestiones de las que él habla. Eso sí, este libro es del año 2000. Él lo escribió en 1999. Después de esto, ha escrito mucho, ha escrito mucho más. Eso sí, no me suena tampoco que sus últimos libros sean mejores que los escritos hasta esa época, pero eso sí, es todo un clásico ya de nuestra literatura y es un autor que se ha convertido en un best-seller millonario. Así que, tiene mucho de lo que hablar y sabe bastante del oficio. No puede gustar más o menos su literatura, pero sin duda, es un escritor que sabe de lo que habla. Pues nada más, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, manita hacia arriba. Nos vemos en próximas ediciones de la factoría de historias. Muchas gracias. Gracias.